Él es el oso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto nos ama Cuánto nos ama Dios Él es el oso de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Yo me doblo bajo el peso de su viento Yo me doblo bajo el peso de su viento Y aquí estoy de nuevo, es tan bueno de ver Abbie ¿Qué estás haciendo? No te dicen que es bueno Ok, great Ok, great Here's our laundry room Which is nice that we have one So, I was really excited about that And then There's the bathroom Oh yeah, there's a bathroom Here it is Same story, no toilet paper in the toilet So This is León's room I can That's all Oh, he's not going downstairs Cuando de repente Estas aflicciones han sido Conviertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú Cuán grandes tus afectos somos por mí Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama.